Entre Ríos lanza créditos por 500 millones de pesos para las pequeñas y medianas empresas. El gobierno provincial junto al Banco de Entre Ríos lanzó una nueva línea de crédito por un total de 500 millones de pesos. Estamos justamente en comunicación con Pedro Jevar. Pedro, ¿cómo te va? ¿Cómo andamos? Hola. Muy buenos días, Víctor. ¿Cómo va? Saludos a toda la audiencia. Bueno, contanos en qué consiste esta línea de crédito. ¿Me escuchaste la pregunta? Bueno, bien. Sí, sí, por supuesto. Hemos puesto en marcha junto al nuevo Banco de Entre Ríos una línea que es en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación que se suma a las tantas líneas de financiamiento y apoyo a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas de nuestra provincia de Entre Ríos una línea que consiste en un financiamiento que va entre los 40 y 100 millones de pesos para aquellas empresas a una tasa del 22% con un año de gracia y 72 meses el plazo de la línea total para devolver. Es una línea que sabemos se va a agotar rápidamente por los montos de los créditos y por las pymes a las cuales va dirigido, pero rápidamente ya estamos trabajando en renovar esta línea por un cupo mayor. La verdad que, como les decía, esta línea se suma a las tantas otras líneas que tenemos en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación junto al Banco de Ríos, junto al Banco de Nación y también líneas propias que trabajamos desde el gobierno de la provincia de Entre Ríos. ¿Cuáles son los requisitos para acceder justamente a esta línea de crédito? Bueno, bien, es necesario obviamente ser una pyme, estar radicada en la provincia de Entre Ríos y ser un sujeto de crédito para el banco, que es quien hace el análisis del sujeto de crédito. Ese análisis, digamos, ¿en qué tiempo se hace ese análisis? Digo, para ver si es rápida la línea, ¿no? No, es muy rápido, en un plazo de entre 15 días y 1 mes ya se están monetizando estos créditos. Es un análisis que depende de la documentación y cómo esté la empresa, ya sea que ya tenga cuenta en el banco o no, o tenga que abrirla, pero es un análisis que se hace muy rápido y que lo vamos trabajando en conjunto. Lo que quiero decir es que esta línea parte de un monto mínimo de 40 millones de pesos, es decir, es una línea que nosotros llamamos para proyectos estratégicos, para determinadas inversiones que empresas entornianas quieren hacer dentro de la provincia de Entre Ríos. En una semana podemos estar contándoles de experiencias ya concretas, que sabemos que están a punto de salir, pero que no queremos adelantarlas por una cuestión de que no podemos en este momento. Está bien. Pero lo que queremos también hacerles saber es que hay líneas para montos menores, para aquellos que buscan otro tipo de negocio e inversión dentro de la provincia. Tenemos líneas propias de la provincia de Entre Ríos, como el programa de consolidación productivo, que es un crédito hasta los 3 millones de pesos. Tenemos el programa Jóvenes Emprendedores, que para todos aquellos emprendedores y pymes un crédito sin tasa de interés, sin ningún tipo de garantía. Tenemos otras líneas en conjunto con el Banco Entre Ríos y con el Banco Nación, a tasas muy flexibles también, que están abiertas, y que no necesariamente tienen que partir de una inversión de este tipo, entre los 40 y los 100 millones de pesos. ¿Ustedes tienen focalizado quiénes serán las pymes que estarán interesados justamente en esta línea de crédito? Por supuesto. Nosotros tenemos una forma de trabajo y un sistema de trabajo con todo nuestro equipo, desde la Secretaría de Desarrollo Económico de Emprendedores y desde el Ministerio de Producción, que estamos en permanente contacto con las pymes en la provincia de Entre Ríos. Por lo cual, todas aquellas que estaban esperando, que sabíamos, hemos evaluado, hemos visto algún plan de negocio a desarrollar y para crecer dentro de la provincia de Entre Ríos, inmediatamente nos contactamos y lo pusimos en contacto con el Banco Entre Ríos, con un agente del Banco Entre Ríos o con el gerente que le corresponda, por ejemplo, ya sea Buenegochú, ya sea Paraná o Concordia, la zona que le corresponda con el agente bancario, para que rápidamente comiencen a trabajar en la carpeta y la documentación que sea necesaria para poder llevar adelante ese préstamo. ¿Y cuáles son los rubros? ¿Cuáles son los rubros que están interesados justamente, Pedro? Cuando hablo de rubros me refiero a actividad económica, ¿no es cierto? Sí, estamos trabajando hoy concretamente con empresas del sector industrial, con una empresa hotelera, también muy importante, que va a hacer una inversión muy interesante en la costa del Uruguay, para ampliar la empresa que tienen, el hotel que tienen, y estamos trabajando con empresas del rubro comercio y servicio también, que van a estar haciendo una inversión importante en la ciudad de Paraná. Bien, y aquellas pequeñas y medianas empresas más acotadas en cuanto al número de personal con el que cuenten, ¿creen ustedes que justamente se van a mostrar interesados en estos créditos? Por supuesto, si hay una política a destacar en los últimos años, tanto del gobierno nacional como del gobierno provincial, que estuvimos continuamente acompañando, es mediante financiamiento continuo a las pymes de nuestra provincia de Entre Ríos. Como les decía, a veces del gobierno de la provincia de Entre Ríos directamente, a veces en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, pero es importante contarles que continuamente hemos estado acompañando, en el peor momento de crisis de la pandemia, que generó la pandemia que atravesamos, mediante diferentes líneas de financiamiento, como ahora para lograr y consolidar un crecimiento que está reflejado en los números. Víctor, como hemos visto el año pasado, fue un gran año de reactivación de la economía, con la tendencia que al día de hoy está sostenida, en los marcadores y los indicadores que venimos llevando, propios que venimos viendo en los últimos meses, vemos que la actividad industrial ha crecido fuertemente, han sido uno de los, el 2001 fue uno de los mejores años para la industria, tuvo el mejor diciembre en los últimos cinco años, la industria entre reales y la industria nacional también, así que estamos muy contentos del acompañamiento que estamos llevando adelante a nuestras empresas, a nuestras pymes, y lo vemos reflejado. Por eso, decirles que todo aquello que vean que no entran en esta línea, es solamente una línea más, tenemos muchísima más información, muchas otras líneas de financiamiento, así que se pueden poner en contacto con nosotros de manera personal, lo vamos a estar asistiendo, le vamos a estar contando cuáles son las posibilidades, como les decía, ya sea por línea frente a la provincia, acompañarlos para acceder a un financiamiento directo del FONDEF, de la Secretaría de Pymes del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, o así también acompañarlos por las diferentes líneas que venimos firmando con el nuevo Banco de Río o con el Banco de Nación, y que venimos subsidiando fuertemente la tasa, ya sea de la provincia y del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación también. Reiteramos los requisitos, por favor, y sobre todo la tasa, ¿no? Que me pareció interesante, un 22%, dijiste, Pedro. 22%, estamos intentando siempre llegar a las pymes con tasa fija, en este caso una tasa del 22%, es para proyectos de estrategia o que hagan una inversión productiva en la provincia de Entre Ríos, que tengan un plan de negocio ya desarrollado, de crecimiento dentro de la provincia, 72 meses para devolver, 12 meses de gracia, y obviamente tiene que ser una empresa inscripta como corresponde y que esté radicada en la provincia de Entre Ríos. Perfecto. Pedro, te agradezco muchísimo y seguiremos charlando, ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes y a disposición para seguir contándoles de las diferentes líneas de acción que tenemos desde la Secretaría de Desarrollo Económico en el mundo.